¡Aleya! 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 Era un balanzo cuando pensaba que era suave Era un balanzo cuando pensaba que era suave ¡Aleya! 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 Buenas noches Esto es, aquí no viváis Lo que ya hemos pasado, ustedes saben, que esto no es un salifé con el concurso sino que es nuestra habitual manera de agradecerles que estén esta noche, en todo el corazón, con nosotros y vamos a poner en manos de ustedes el primer aplauso para todos los que están a este lado de este gran escenario son ustedes mismos de la educación de la educación de la educación de la educación ¡Aleya! 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 ¡Aleya!